¿Cómo estamos? Voy a cantar a todos sus corazones, a la región de los Mijes, sus fiestas y tradiciones. A la gente que yo quiero, San Pedro y San Pablo Ayutla, que cada año celebran la fiesta del 30 de enero. A la gente que yo quiero, San Pedro y San Pablo Ayutla, que cada año celebran la fiesta del 30 de enero. Y esto fue con cariño, para toda mi gente de la región Mijes, Oaxaca. ¡Uno Mijes, paisano! ¡Uno Mijes! ¡Uno Mijes! ¡Uno Mijes! ¡Uno Mijes! ¡Uno Mijes! Santa María está muy tontepec, con mucho frío de sus nubes, celebrándose de diciembre la Virgen de Guadalupe. Y también Zacatepec, con sus castillos hermosos, la fiesta del quinto viernes, la celebran con amor. Y también Zacatepec, con sus castillos esplendor, la fiesta del quinto viernes, la celebran con amor. ¡Uno Mijes! ¡Uno Mijes! ¡Uno Mijes! ¡Uno Mijes! Santa María está muy tontepec, con sus mujeres hermosas, que vienen a celebrar la fiesta del 2 de mayo. Y San Isidro, Guayapan, San Isidro y Santa Cecilia, la Estancia y Chustaban, sus costumbres no se olvidan. San Isidro, Guayapan, San Isidro y Santa Cecilia, la Estancia y Chustaban, sus costumbres no se olvidan. Ya me voy a despedir, amigos de Conzocón, Quetzaltepec, Sompante, Ocotepec y Aguatlán, San Antonio y Atitlán, Cerro Moneda, Tamo y Zulapan, Santa María, Tepantlali y Guadalupe, Victoria. También de Puxtepec, Santo Domingo, Alvarradas, y los de Cerro Mostoche y también Cerro Moneda. Y Zapatea de Paisano Esto se acaba Zapateando Zapatea de Paisano